Y atención con esta información porque podría ser que esta tarde se firme un acuerdo o por lo menos habría un acuerdo entre Netanyahu y el grupo Hezbollah por el tan deseado Alto el Fuego. Vamos a desarrollar la información. El gobierno israelí se dispone a aprobar esta tarde un acuerdo de Alto el Fuego con el grupo Hezbollah en Líbano, si bien apenas unas horas del encuentro del Gabinete de Seguridad para votar la tregua, el desacuerdo entre las partes sobre la posibilidad de que Israel tenga libertad de acción para retomar los ataques de incumplirse lo acordado sigue sobre la mesa. Es decir, hay que cumplir con lo posiblemente acordado. A las 17 horas local el Gabinete de Seguridad que aglutina a los principales ministros y a la cúpula de seguridad e inteligencia de Israel se reunirá en Tel Aviv para, según fuentes próximas a las negociaciones, discutir y aprobar el acuerdo. Los bombardeos israelíes en Líbano causaron más de 3.500 muertos en el último año, así como han desplazado a más de un millón de personas. En Israel, 78 personas murieron, 47 de ellas civiles, mientras que unas 60.000 han sido desplazadas por el intercambio de fuego con Hezbollah. Bien, estos son los principales puntos del acuerdo. Vamos a repasarlos. Consenso entre las partes. Desarme del sur en 60 días. Israel y Hezbollah habrían accedido a un desarme del sur del Líbano en una fase inicial de 60 días, durante la que las tropas israelíes se retirarán y Hezbollah se desplegará al norte del río Litani, cumpliendo con la retirada del personal armado desde la línea azul, que estipula la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, establecida tras la guerra del 2006. Otro de los puntos, el ejército del Líbano desplegará en su lugar miles de soldados en el área vaciada. El diario israelí, que avisa sobre las tropas estadounidenses bajo el mando del Comando Central de Estados Unidos, supervisará y coordinará las relaciones entre las Fuerzas Armadas israelíes y las libanesas durante los primeros días del acuerdo. Bien, la misión, otro punto, tercer punto, la misión de paz de la ONU en Líbano participará en el despeje de la zona. Sus cascos azules han resultado heridos en varios incidentes con las tropas israelíes, si bien los cuatro últimos italianos fueron heridos, leves, el 22 de noviembre, por el impacto de un cohete que Israel atribuyó a Hezbollah. El cuarto punto, la creación de un organismo internacional de supervisión y también hay un quinto punto que es el acuerdo, tiene que contemplar la creación de un organismo internacional encabezado por Estados Unidos para supervisar el cumplimiento del alto del fuego en el que también estarán implicados otros cuatro países, Reino Unido, Alemania, Francia y previsiblemente un quinto país árabe realmente, ojalá esto suceda.